El jefe de la Unidad Militar de Emergencias ha asegurado este viernes que todavía hay 30 municipios afectados por la DANA que no han pedido apoyo, al tiempo que ha informado de que han realizado 600 misiones hasta el momento. Ven que algunas van a permanecer en blanco, muchas, hasta un total de 30. En esas localidades es importante decir, y lo deben saber ustedes y lo deben saber todos los españoles, no hemos recibido solicitud de apoyo, pero hemos estado y estamos. Además, Marcos ha asegurado que nadie podía prever la magnitud de la DANA. Es que nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. Es que la velocidad del agua desde el inicio de las cuencas junto con el lodo, eso no lo podía prever nadie. En cuanto a las críticas recibidas, el jefe de la UME ha destacado que estuvieron allí desde el principio y ha afirmado que la verdad aflorará. En cuanto a la velocidad de reacción, yo creo que ha quedado suficientemente claro que la UME desde el principio estaba allí. No podemos trabajar a lo loco, tenemos que priorizar, pero ya estamos llegando a todos. Yo creo que si uno ahora va a un pueblo es mucho más fácil encontrar a un vecino que agradece el trabajo que está haciendo por parte del Estado y por parte de las Fuerzas Armadas en particular. Yo así lo he vivido y estoy convencido que poco a poco esa narrativa va a ir cambiando, porque la verdad siempre aflora. Así, Marcos ha informado de la situación tras la reunión del Comité de Crisis encabezada por el presidente del Gobierno.